Para transportar un elevador personal de la marca Perimor, primero quitamos los estabilizadores que se encuentran en las llantas traseras. Para poder operarlo con estos estabilizadores, el equipo cuenta con dos paros de detergencia, uno lo trae en el cajón que se encuentra del lado derecho. Cuenta con una llave de encendido, la cual la ponemos encendido hacia la derecha, y procedemos a la canastilla. Una vez en canastilla, es importante usar a través de seguridad, quitamos para la emergencia. En el control de canastilla, cuenta con un switch en la parte superior del lado izquierdo del paro de emergencia, el cual giramos a la derecha, y presionamos el botón verde, es para el levante, y el botón amarillo es para el descenso. El equipo a nivel levante, si se llega a abrir alguna de las dos puertas, el equipo se bloquea. El equipo a nivel levante, si se llega a abrir alguna de las dos puertas, el equipo se bloquea. El equipo cuenta con dos puertas laterales, una del lado izquierdo y la otra se encuentra del lado derecho, para agarrar el material. Para dejar de operar, ponemos para de emergencia en canastilla, giramos la llave, la ponemos en off, y en el cajón del lado derecho, también ponemos el paro de emergencia. El equipo a ella está en camino, es una de las dos puertas, se rell�� para tilt la